Hola gente, soy Salis, aquí con un nuevo canal, hoy les traigo una cama Aquí tengo mi mano con pluma B Voy a pagar una cachetada a alguien Ok, no sé de quién, así que vamos Dejen Ahora tío, mira ¿Cómo se escucha? Mira No, si no te hacen nada, mira, escucha Escucha No, mi amor ¿Qué te pasa? Escucha Ay cabrón Buena, buena Mamá Espero que les haya gustado el video, dale like, comete y suscríbase Gracias vos cabrón, turno en fuga, bitch Turned down fuga Turned down fuga